Durante 90 minutos, el gobernador Guillermo Padrés entabló un diálogo directo con los ciudadanos de la capital del estado en la séptima edición de Tu Gobernador en Tu Radio, en las instalaciones de la XEDL, La Fuerza de la Palabra. Vamos a cuidar la economía familiar, vamos a asegurarnos que se preste un buen servicio y que quienes lo prestan también tengan los elementos para hacerlo, aseguró el gobernador Padrés en entrevista en vivo sobre el tema de la tarifa de transporte y reiteró que sus decisiones son y serán tomadas en beneficio de los ciudadanos. Aunque no es fácil combinar estas variables, indicó, confíen que podrán encontrar una solución. Sonora está fuerte y en el gobierno hay mucho ánimo y responsabilidad para cumplir con los compromisos que benefician a los sonorenses en temas tan importantes como la salud, seguridad, agua, educación y todos los que interesan a los ciudadanos, señaló el mandatario estatal en el programa Encuentro, conducido por Gloria Elvira Viebrich y Marcelo Bailis. Acompañado de Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo, Luis Erasmo Terán Balaguer, jefe de la Oficina del Ejecutivo y Jorge Morales Borbón, secretario de Comunicación Social, el gobernador no solo recibió preguntas, sino que giró instrucciones directas a secretarios de Estado de diversas inquietudes que externaron los radioescuchas.